Yo los voy a liberar A todos Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les traigo un nuevo video de cómo conseguir set de transfiguración de una manera rápida y muy fácil ¡Sí! ¡Sí! Prácticamente consiste en utilizar la moneda que es la moneda de marcas de honor Marcas de honor nos va a permitir comprar piezas de armadura para transfigurar Ya sea de anteriores expansiones o también podemos comprarlas con oro, ¿listo? Esta información vale millones Entonces esto vamos a empezar Son muy buenas, son muy chéveres las armaduras Algunas son muy poco vistas, otras sí pues son más o menos Pero están muy muy buenas para que las coleccionemos de una manera rápida y fácil Entonces Lo primero que vamos a hacer es ir a Entormenta o a Ogrimar Hay una partecita en Ogrimar, si no estoy mal, es por la torre donde está Silvanas En la parte de arriba Por la parte de arriba y atrás Más o menos yo les dejaré una imagen para la horda Donde van a poder conseguir un set, ¿listo? Y para la alianza, me equivoqué, es por acá Vamos a conseguir un set acá Cuando entramos vamos a ver unos vendedores Algunos nos dan unas partes de armadura pero no completas Otros nos dan armas para poderlas transfigurar Como les digo, todo se compra con la marca de honor Para conseguir esta marca de honor la vamos a conseguir a través de las vejes O a través de arenas Cualquier de los dos modos nos van a botar marcas de honor Y son muy fáciles y rápidas de conseguir Eso nos va a permitir comprar armas, escudos y las armaduras que les estoy diciendo Todos ellos le van a vender El único que va a vender un set completo para la clase va a ser el que está acá al fondo Acá podemos mirar Creo que acá ya vamos completando el set Nos falta el pecho Y acá ya tendríamos... Ah, nos faltan las botas Y acá ya tendríamos un set, un cinturón Pongámosle, puede ser esto Y acá ya tendríamos el primer set que podemos conseguir con marcas de honor ¿Listo? No está nada mal, está muy chévere, está muy bonito La verdad no me lo he visto a nadie acá ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito pendeja! Un set poco visto ¿Listo? Una vez hayamos terminado el de acá Vamos a ir a... Aterrayente Enterrayente hay dos lugares para conseguir un set ¿Listo? Entonces para poder ir aterrayente vamos a la sala de portales Ogrimar, ya se sabe dónde es Y acá pues en la alianza es acá en el... En el barrio de los magos ¿Listo? Una vez entremos al barrio de los magos Cogemos, eh... Subimos las escaleritas Y acá vamos a tener por acá Donde siempre vamos para Uralus Pero vamos a ir por la parte izquierda Alan, qué pendeja deciste En la parte izquierda vamos a estar pendiente Donde diga Cetralis ¿Cetralis? Creo que dice Ah, no, Cetralis, perdón Ah, bueno, como me pronuncio Entonces vamos a coger este portal Y ahí nos va a mandar para aterrayente Acá en Terrayente vamos a poder conseguir dos armaduras Donde va a ser en área 51 Y también acá en las ciudades chatra Esto queda acá más o menos Listo, una vez aparecemos Vamos a ir hacia donde está esto moradito De esto moradito También nos va a dar una parte de armadura Pues yo también a veces la aconsejo que las compren Por si de pronto quieren armar un set Que no venga completo Sino por partes que quieran combinar Entonces también les sirve que estén mirando Si de pronto buscan una capa Con un set que quieran armar Entonces pueden mirar el color Que si combine o no Y acá como les digo Acá va a haber un set completo Que es este Que es como de... Como y fuera de madera, de bambú A ver, a ver... Creo que faltan los pies Faltan los pies Y este set Lo bueno es que lo podemos comprar con oro Y el set también como les digo Está muy bacano A mí me parece No lo he visto todavía El primero acá En todo el rato que he estado jugando No se lo he visto a ninguno Entonces esto me parece muy chévere No está feo Me parece muy llamativo Y muy poco visto también Entonces acá podemos conseguir otro set Donde también Pero este no lo va a vender con oro ¿Listo? Entonces por acá también podemos mirar Las batas Miren digamos Esta capa está muy buena Le combina a él O también si queremos armar luego Con otro set Entonces no hay problema ¿Listo? Acá no vamos a conseguir Ningún otro más set Entonces vamos a salir Vamos a coger la ruta de vuelo Que está por acá afuera Ok acá llegamos a la ruta de vuelo Y lo que vamos a hacer Es irnos hacia el área 51 Área 52 Perdón Listo Una vez lleguemos al área 52 Vamos a venir volando acá Acá estamos Entonces vamos a entrar por esta casa ¿Listo? Al momento de entrar Estos eran los antiguos vendedores De Bueno de la horda Y esto era la alianza Pero ahora les bloquearon Lo que vendían Transfiguración ¿Sí? No sé por qué Acá esto también están bloqueados Pero entonces acá sí vamos a poder comprar Acá tenemos dos Él nos va a vender partes de los pies Si queremos completar un set Entonces pues ustedes miran si les sirve También venden algunas armas Pues son como es una de Terrellente Entonces las armas son un poco antiguas ¿No? No son tan tan chéveres Pero acá sí vamos a poder conseguir un set El cual pues a mí me va a ofrecer este A otras clases pues les va a ofrecer de distintas ¿Sí? Espero me quito el tabarto Para que lo puedan ver Ok entonces Acá va a estar un set Colocar este Faltan los hombros Vamos a tomar están acá Y ahí está la corona Y los pies Los pies Y estos son los pies Listo Entonces acá podemos Acá podemos conseguir un set genial Un set completo Lo mismo se paga con marcas de honor Lo cual como les digo Son fáciles de conseguir Acá también nos venden Partecitas de otro set ¿No? Digamos estas son botas azules Creo que no venden más Botas azules También nos venden armas Por si desean Pero bueno Eso luego lo veremos Entonces acá vamos a conseguir otro set con esta vendedora Para la horda me imagino que lo venderán ellos Acá igualmente ellos también venden No están vendiendo Son como partes de set pero no completos La única que me venden completos es ella Listo Cualquier cosa pues para la herencia Si o si es ella Para la horda podemos mirar si es entre ellos dos No estoy seguro cuál es Pero acá van a conseguir un set con marcas de honor Entonces en Terrayente vamos a conseguir los dos sets En área 52 y las que le mostré al inicio Listo Entonces ahora nos vamos para Dalaran Para irnos por Dalaran es muy fácil Todos tenemos una piedra que llama piedra hogar Dalaran La vamos a utilizar Y de allí le voy a decir para donde vamos Muy bien Una vez lleguemos acá a Dalaran Para la horda va a ir a la mano izquierda Y se van a ir por este pasillo Van a subir estas escaleras Y se van a la mano izquierda Y siguen subiendo Hasta que pues ya van a No van a poder seguir subiendo Ahí van a haber unos vendedores Ellos le van a vender los sets de transfigurar Listo Son muy parecidos Igual que prácticamente son similitudes Con los de la alianza Pero entonces varías son los colores Y para la alianza Entonces nos vamos a venir por este lado Donde vengo yo Y vamos a entrar por esta parte Donde están las banderas de la alianza De acá vamos a pasar derecho Vamos a subir Y por acá no es Subimos por acá Y acá al fondo las personas que nos van a vender Prácticamente en la horda son iguales Van a estar rodeados de unos carritos Y las personas que van a vender el arma Ahora solo están acá tres Entonces Acá nos van a vender Ya son por los sets completos Con las marcas de honor No necesitamos estar comprando Como las anteriores Por partes Sino que ya vamos a desbloquear Los sets ¿Sí? Completos Entonces Acá nos va a vender uno Con 12 marcas de honor Compramos el set completo En este caso Pues a mi me dan este También está este Que está muy genial Este también es Es raro Pero es chévere Porque no es tan visto No es como tan usado Este también En la horda Como les digo Varía el color En estos dos Prácticamente son el mismo Pero distinto color En este también En este también Prácticamente son los mismos sets Pero cambian el color no más Acá tenemos otro Y acá tenemos otro ¿Listo? Son sets bastante chéveres Son poco vistos Porque pues varía de los gustos ¿No? Y acá vamos a tener A otra vendedora Que también nos va a desbloquear Unos sets Acá nos desbloquea Creo que dependiendo Si jugaron legión Yo casi no lo jugué La verdad Acá requiere Que hubiera tenido Un índice mayor En la temporada 1 o 2 de legión Lastimosamente no lo conseguí Miren la armadura Que pueden llegar a tener Si ustedes jugaron Y consiguieron ese índice Está bastante bonita Acá tengo una Que es prácticamente La misma que la anterior Y prácticamente La misma que la anterior Esto es como para las personas Que hicieron arenas Y completaron un índice alto Esta también está Súper genial Es bellísimo Esta también está Súper genial Y pues acá No hay nada más interesante Y él es el último vendedor Y ya Ellos dos simplemente Nos ofrecen Él no nos ofrecen nada Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Acá podemos conseguir Seis transfiguraciones Para que Para que las puedan guardar En su colección Listo Y ya terminamos Acá de Adalaran Vamos a Draenor De ahí vamos a usar Nuestra piedra hogar Y vamos a Nuestra capital Si es Venturmenta O Grimar Ok Entonces Para ir a Draenor Vamos a hacer lo mismo Entonces vamos a entrar A la sala de portales Y vamos a ir Por el que diga Acá en la alianza Está la mano izquierda El que diga Asher Ahí sí vamos a ir Ahí como podemos ver Es Draenor Acá también nos van a vender Armaduras También armas Pero estamos interesados Son en los sets Para transfigurarse Para la horda También Cogen el portal Y bajan Y vienen acá Por la parte izquierda Y por acá Más o menos Les debería salir Los vendedores Listo Ahí van a salir Y por la alianza La diferencia Es que es por la parte Derecha Por esta parte Entonces vienen acá Por la parte derecha Y acá van a encontrar Las personas Que pues les van a vender Armaduras Pero Creo que solamente Son dos Los que le venden La armadura completa Ok Él nos va a ofrecer Una armadura Para transfigurar La cual es También todas Se compran Con marca de honor Hay a veces Donde están Colocadas Que valen Más 12 Eso significa Que le venden El set completo Pero en este caso No lo veo Este sería el set Que nos puede vender Si ve Estaba acá Bastante Chévere La verdad Está muy poco visto Está muy 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 bacano La verdad Me parece muy chévere Entonces Con él Vamos a conseguir Un set Listo Ok Y con ella Vamos a conseguir Otro set Lo bueno de ella Es que si no estoy mal Nos va a vender El set completo Significa que Tenemos que estar Pendiente acá Donde digan 12 12 12 marcas de honor Significa que acá Nos va a vender El set completo Le damos clic izquierdo Y ya prácticamente Como podemos ver Viene el set completo Simplemente al comprarlo Ya vamos a aprender Todas las estas No tenemos la necesidad De estar comprando Pieza por pieza Listo Entonces Ella Nos va a vender Otro set Entonces Él nos vende uno Ella nos vende otro Y esta pandita Nos va a vender otro set Acá como lo podemos ver Pues está muy chévere Yo le cambiaría Simplemente la cabeza O también lo podemos usar Para armar nuestro propio set Con diferentes partes Acá pues Van a vender más armas Más escudos Listo Una vez vemos El set que nos vende La pandita Vamos a venir acá Donde ella Acá nos va a vender Otro set Mire como podemos ver Acá dicen 12 marcas de honor Entonces vamos a mirar Y mire Tenemos este Si no estoy mal Tenemos otro También en azul Entonces Ella nos vende La roja Y ella nos va a vender La azul Como podemos observar Acá nos muestra 12 Y acá tenemos este azul Estos son muy buenos Creo que estos son Uno de mis preferidos Set Que me gusta usar Están muy chéveres Y tampoco No están tan vistos Con la demás población Como podemos observar Aparte de meternos El set azul También nos van a vender Una parte De otro set Pero no está completo Acá tenemos Las sombreras Esta es la cabeza Creo que estas son Las piernas No Se me parece Que son las piernas Los pies Las manos Pecho Si creo que no está Si no estoy mal No está Igualmente Ahí tienen Esas partes Por si desean Completar Para otro set O miran A ver Si lo combinan Para sacar su propio set Listo Entonces Acá podemos encontrar Uno y medio Por así decirlo Cada uno de ellos Nos ofrece uno Si no estoy mal Falta un set Que no lo he visto Acá hay un set No sé si es completo Pero igualmente Creo que es uno De los mejores Que también Acá está la cabeza Las piernas No sé si irán ellos Pero Prácticamente Lo venden Completo Estos son los hombros Las manos El pecho Faltarían Las piernas No estoy mal A nuestra No son Estas pueden ser Y pues La cintura Puede ser esa Como lo ven Está muy 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 bacano Este fue un set Que use mucho Me amañé demasiado Me parece muy chévere También lo compran Con marca de honor Y lo compran Acá Con la segunda La segunda Vendedora Otra parte La cual es Para Pandaria Usamos una piedra Hogar O cogemos un portal Y nos vemos allá Ok Acá ya estamos A punto de llegar Para la alianza Bueno me voy a mostrar Esta figurita Creo que no la alcanzamos No Bueno Para la alianza Está acá Para la horda Creo que está más o menos Por acá Listo Ambos quedan igual Llegan acá Más o menos Por este lado Está esta muralla Acá la alianza Y la verdad Se nos toma Le queda más arribita Ahí cuando Están a punto de llegar Les va a mostrar Como el logo O el escudo De la facción Una vez lleguemos Vamos a entrar Por esta parte Y acá vamos a encontrar A los vendedores Si Entonces Él nos va a vender Un set El cual creo que No lo vende Completo Para las 12 fichas Las 12 marcas de honor Nos toca Comprarlo parte por parte Si no nos teman También venden Armas y escudos Este es el set Que nos ofrece Él Este es el set Que El set Que nos ofrece Creo que este es No, 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 no Falta La cintura Listo Prácticamente es este Está bastante Bacano Está bastante Chévere Está muy genial Estas son las piernas Creo que estas son las piernas Ahora sí Ahora sí está completa Ahora sí Se ve mejor Como lo pueden ver Simplemente con marcas de honor Esto lo sacan muy rápido En BG En arenas Prácticamente es un set Que como para variar Igualmente también le sirve Para las partes Para que la combine La función con otros Y saquen el propio Suyo Y ya Acá entonces Se nos vende uno Y nos va a vender uno Acá nos toca Comprarlo parte por parte No está completo Entonces acá está la cabeza Los hombros Este es el cinturón Este es el pecho Estas son las piernas Estos creo que son los pies Y acá ya lo tendríamos completo Este también es uno De mis favoritos Que lo he usado Por varios tiempos Me parece muy Me parece un set Muy muy llamativo También poco visto Los sets pues varían Dependiendo Entonces Cuero Placas Maya Cada clase Tiene su propio set Listo Entonces acá vamos a conseguir otro Vamos a encontrar Otro set Acá tenemos Creo que dos colores Si no estoy mal Ah este es prácticamente El que tengo yo Este es el que tengo Puesto Prácticamente que haría así Este es un set Del que tengo yo Me parece también muy chévere También no lo he visto tanto Y creo que No sé si el mismo No creo que es el otro Ah acá también hay dos formas Con este set de Palain Lo podemos usar Con falda O sin falda Entonces Eso ya varía de gusto De cada quien Ahí está sin falda En este pecho Lo tengo mal Pero entonces Me lo vende de dos formas Listo Y ya por último Él nos va a vender El mismo set Pero si es De otro color Ahora vamos a poder mirar Él nos lo vende Un color más claro Con Diferente color De las bolitas Nos lo vende así Y también si lo queremos Con falda Pues entonces Ahí lo vamos a conseguir Con falda También se compra Con marcas de honor Y también está muy genial Entonces esto Esos son los sets Que hemos conseguido Espero que les haya gustado La verdad pues Son sets que se van a conseguir Supremamente rápido Los pueden mezclar Para que saque Sus propios sets Listo amigos Entonces Esos fueron los sets Que pueden conseguir Rápido Fácilmente Y la verdad Y la verdad es que Son muy Muy chéveres Son Épicos Estos sets Prácticamente No igualmente Que las mamorras O lo que dejan Las bandas Pero lo dedico Por el sentido De que son fáciles De conseguir Y los pueden conseguir Uno O dos O tres En un solo día Si No les toca estar Farmeando Simplemente Ir a vejez Arenas Conseguir la marca de honor Y pues ir a los sitios Que les deje en el video Listo Este set Que están viendo en pantalla Es un set Que me saqué En la isla del trueno Prácticamente Me lo saqué En un día Me faltó solamente Una parte Al día siguiente fui Y justamente me salió Es un set La verdad Que está muy chévere También está En color azul Yo también lo tengo O sea Prácticamente es lo mismo Pero en color azul Neto Me lo juras Las sombreras Botan acá un humo A veces abren Ahí por ejemplo Abre la boca Entonces Está muy Muy llamativo El set La verdad Como de 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 huesos Y dientes Por ahí Entonces esto Suscríbanse Denle like Y Y Y Coméntenme Si quieren que En el próximo video Haga la guía Sobre esta mazmorra Se llama Isla del trueno Y También En esa En esa mazmorra Vamos a conseguir Esta montura Esta montura También nos va a salir Mientras farmeamos Ese set De transfiguración Vamos a conseguir Esta montura Tienen cuatro posibilidades De tener el set completo Y conseguir la montura Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Tienen cuatro posibilidades Tienen cuatro posibilidades Gracias por ver el video.